¿Más quién sois vos, mi buen señor, que exige tal fervor? Un gato sois de pelaje dispar, no existe otra verdad. De color dorado o vermellón, con garras nace el león. Y grande soy, mi buen señor, tan grande como vos. Y así le habló, y así le habló, el señor de Castamir. Las lluvias ya llenan su salón, más nadie queda allí. Las lluvias ya llenan su salón, más nada queda allí. Y así le habló, y así le habló. Y así le habló, el señor de Castamir. Las lluvias ya llenan su salón, más nadie queda allí. Las lluvias ya llenan su salón, más nada queda allí.